Ya, vamos a repasar dos temas importantes que también los conocen, todas las semanas de repaso, más un plus de algunas recomendaciones y buenas prácticas. El primero es relacionado a los informes agregados y otra vez la terminología, aquí se conoce más como agregación, pero nosotros más lo conocemos como funciones de grupo. El término correcto es agregación, otra vez cuando hagamos NoSQL, se van a dar cuenta que se utiliza el término agregación, funciones de agregación, y ahí tenemos que utilizar otro tipo de funciones para hacer agregación que no es más que resumir datos. Este es el primer tópico. El segundo, muy importante, que solo se utiliza en bases de datos relacionales, es la cuestión de los joins. Eso no existe en NoSQL, y esa es la gran diferencia entre esos dos tipos de bases de datos. Vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de agregación, hablamos de las funciones de grupo, pero hay ciertas reglas y normas que tenemos que tomar en cuenta, y además, como va evolucionando la tecnología, aparecen nuevos tipos de funciones, las funciones window, que también son funciones de agregación, pero no necesariamente alteran el conjunto de registros sobre los que se trabaja. Y les voy a mostrar en la práctica a qué me refiero, todavía es un poquito confuso, pero vamos a ir por lo que conocen ustedes, y después por lo que tal vez no es muy familiar. Vamos a hacer un repaso de las funciones de grupo, las más conocidas, el conteo, la suma, máximo, mínimo y el promedio, que son las más comunes. ¿Ven esa función? Tienen que asumir que se está agregando, se está resumiendo. ¿Cuándo utilizar la palabra distinct? Distinct ya la conocen, pero cuando se utiliza en una función de agregación, es totalmente distinto el propósito de esta sentencia. Vamos a conocer cuándo necesariamente necesitamos el group by, cuándo el having, y los nuevos grupos de funciones, que tal vez algunos ya lo conocen, las windowing functions, que son para hacer ranking. Cuando hablamos de ranking, es darle algún peso a los registros. Por ejemplo, el orden, por eso hay un raw number. No importa qué número de registro es, le damos una posición ordinal. Esto es hacer ranking. Y hay varias variaciones, rank, rank dense y el end title. Entonces, hablando de funciones, generalmente hay dos grupos. Las funciones que actúan sobre un solo registro, y las funciones que actúan sobre un grupo de registros. Las funciones que actúan sobre una fila, ya las hemos visto. Hemos estado utilizando algunas. Esa misma función del isNull, es una función de un solo registro. ¿Se acuerdan del isNull? Funciones de una sola fila. Buenas noches. Buenas noches. No recuerdo qué tabla utilizamos que tenía nulos, creo que era person. Person type, por ejemplo, en caso que sea nulo, puedo reemplazar por un valor. Aquí la mayoría sí tiene valor. No. A ver si aparece alguno. Parece que todos tenían sus valores, no? Sí, buen ejemplo. A ver, otro. Con sufix. El limitante. El limitante. El limitante. Sí, ese es un buen ejemplo. Gracias. Aquí está. Cuando tiene valor, muestra el valor tal cual. Y cuando no, lo reemplaza por la cadena no posee. Esto por cada uno de los registros, se dispara esta función. Sí. Incluso cuando hacemos o visualizamos el plan de ejecución, ese compute escala es la aplicación de una función. Eso ya vamos a ir conociendo. Aquí abajito hay un output list, que es una expresión. Es cuando hay funciones. Y en este caso, solo hay la función isNull. Entonces se dispara cuantos registros tengan. Ahora, el otro tipo de funciones trabajan sobre todos los registros, sobre toda la tabla. Es totalmente diferente. Vamos a ir conociendo. Los más utilizados son el promedio, máximo, mínimo, la suma y el conteo. Alguna vez la desviación estándar, pero depende qué tipo de cálculo están haciendo. Por ejemplo, vamos a reutilizar esta tabla. Vamos a ir viendo uno por uno. La función count no es más que un conteo. Más simple no podía ser. Soporta este carácter que representa todos los contenidos. El conteo recibe la columna sobre la cual se va a ejecutar. Si le mando asterisco, se va a ejecutar sobre todas las columnas. Por si acaso es la única función que soporta este operador asterisco. Que no necesariamente es una buena práctica. Porque les he dicho, el asterisco representa ambigüedad. Y el optimizador tiene que leer toda la tabla para determinar cuántas columnas tiene y qué columnas tiene. Así es que de preferencia, incluso aunque no tenga sentido en su consulta, utilicen una columna en específico. Y para el count, es ideal utilizar la llave primaria. En este caso, voy a contar el número total de registros. Y voy a barrer toda la tabla utilizando la llave primaria. ¿Si? Han visto cómo varía totalmente el plan de ejecución. Hacemos el escaneo de la tabla. Y aparece este nuevo operador. Es el flujo de agregación. Eso dispara cada una de las funciones de grupo. No es con cualquier función. Por eso nos da la molestia de repasar cada uno de los que dispara este tipo de streaming. Es como si imaginaran, hacen algún cálculo y dispara un thread por debajo para hacer este tipo de agregación. Es verdad, solo devuelve un solo registro. Pero hay un procesamiento interno para hacer este cálculo. ¿Si? Hablando específicamente del count. Solo hace un conteo. ¿Si? Si uso asterisco. Tienes el mismo resultado. ¿Pero es la optimización mejor usar solo una variable o no? Solo una columna. Una columna no nula. Bueno, no necesariamente no nula. Pero los nulos causa a veces problemas. Yo generalmente trato de elegir alguna columna o llave foránea o llave primaria. Que es la que va a tener barrido de toda la tabla utilizando el índice. Saben que por defecto, les dije, ¿no? Por defecto la llave primaria crea un índice. Sin preguntar. La llave primaria al crearse crea un índice. Eso ya cuando veamos índices. Si es que no los conocen, te crea automáticamente este tipo de índice. El cluster. SQL Server utiliza dos tipos de índice. Bueno, desde las versiones del 97. Cluster y non-cluster. Uno es físico y otro es lógico. Y las nuevas versiones, en especial para warehouse. Las column store. Que las vamos a conocer cuando hagamos algo de warehouse. Ahora, este count no solo aplica a valores de llave primaria. Tú puedes elegir cualquier columna. Por ejemplo, voy a cambiar totalmente el contexto de lo que estoy buscando. Si hago count de la llave primaria, me devuelve exactamente el total de registros. Pero si yo hago esto. De los first name. Sigue siendo una columna. First name sé que no va a tener nulos. Es de esperarse que devuelva 19,972. ¿Verdad? ¿No? Pero si le digo los distintos nombres. ¿Este valor se mantiene o va a variar? Va a bajar, ¿no? Mil dieciocho. Porque aquí internamente va a descartar duplicados. Y en todo este conjunto de datos solo hay mil dieciocho distintos nombres. Esto parece una operación sencilla. Pero en cálculos tienen que tener cuidado si está bien manejar resultados y los valores repetidos. Acá por ejemplo es un error común que se da en las consultas. Estoy contando, pero te los está contando más repetidos. Este mismo se los voy a variar acá abajo. Vamos a hacer lo mismo. Pero como suma. ¿El campo no cuenta nulos? No. Uno que tenga nulos. ¿Cuál usamos hace rato? Middle name. Middle name. Ahí está. Ya. Once mil cuatrocientos setenta y tres. Es mucho menos que el total de la tabla. Me están probando, ¿no? Ya. Este es el que quiero que vean porque es bien frecuente que he resuelto varios bugs, como les llamamos. Y a veces es bien trivial. Yo quisiera que eviten caer en esa mala práctica. ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál utilizamos? First name, ¿no es cierto? ¿Cuál utilizamos? First name, ¿no es cierto? Segurización. En este caso, a ver cómo podemos hacer. Queremos evaluar, quiero sumar solo los que sean no nulos, voy a hacer el comportamiento del count pero con un sum, cual tenía el middle name, no es cierto, voy a tratar de obtener el mismo resultado y voy a imitar el comportamiento del count, 11473, el sum solo suma los valores numéricos, pero yo voy a hacer una evaluación con una condicional llamada case, el case es equivalente al if, le voy a preguntar, case que es el escenario, cuando middle name es nulo, es no sumable, entonces acumulo 0 que es nada, y eso no necesito muchas condicionales, caso contrario acumulo 1, o al revés si quieren. Es decir, solo lo voy a evaluar cuando haya un valor distinto de nulo, y este resultado debería ser similar al count, si, creo que ha variado, no, exactamente igual, si, esta es generalmente una técnica cuando no estás seguro mucho de la calidad de tus registros, y prefieres hacer una evaluación, este case por si acaso se aplica por cada registro, es a nivel de fila si quieren, y el sum es a nivel de grupo, ahora lo que si valdría la pena ver, como ha generado su plan de ejecución, se ubican que el compute escalar es el uso de la función, lee la tabla, aplica la función, la agrega, vuelve a aplicar otra función, y la proyección, que es la salida, y puedo obtener exactamente el mismo resultado de dos formas distintas, y combinando el uso de las funciones tanto de grupo como de fila. Esto, conceptualmente nosotros sabemos que excluye nulos, pero a veces por la calidad de los datos, porque hay mucha flexibilidad en cómo está almacenada la información, a veces prefieren estar seguros de esta forma, que no está mal, si es transacciones bancarias, si es dinero, yo lo haría. La función de grupo se puede utilizar en el select, ahora una ventaja y a la vez confusión, no estoy agrupando todavía mi información. Cuando se da el caso de la agrupación, por ejemplo, aquí sí he hecho conteo de todos los apellidos, es verdad, no, no son apellidos, son el segundo nombre, pero cuando hago participar una columna adicional, por ejemplo, el título, el título es Mr. o Mrs., ¿no es cierto?, quisiera un conteo agrupado por ese título, ¿esto funciona o no funciona?, ¿funciona?, ¿funciona o no funciona?, ahí está una de las primeras reglas que estamos rompiendo, y este es un problema común cuando rompemos esta regla. Cualquier función de agregación necesita adicionalmente la cláusula GROUP BY, pero tal vez algunos dicen por qué funcionaba solito y ahora que le aumenta una columna se arruina. Cuando hace el barrido de toda la tabla, está utilizando únicamente la columna middle name, y como no hay una columna adicional, directamente nos retorna un solo valor. Pero cuando estoy insertando una segunda columna, ya cambia el contexto de ejecución, es decir, provoca grupos todos los distintos valores de title. Antes de que lo corra, ¿cuáles son todos los distintos valores de title? Mínimamente van a ser Mister y Misis, ¿no? Esto está saliendo de Person. ¿Cuál es el...? Esto se le suele llamar el universo de discurso. Bueno, había habido más de uno. Señor, Mister, el mismo NULL, Señora, Misis, Misis sin punto, Mister con punto. Hay siete combinaciones, siete posibles grupos. Entonces, la agrupación va a tratar de acromovarlo en siete grupos. Entonces, tengo que indicarle sobre qué columna. Entonces, esa es la regla en los grupos. ¿Se acuerdan? Siete grupos, siete registros. Del Señor ha podido acumular cinco. Mister, cero, no hay. Había existido diez mil ochocientos ochenta y siete nulos. El nulo lo considera un grupo. Señora, cero, misis trescientos diez, mis uno, Mister doscientos setenta. ¿Por qué no habría ser? ¿Por qué no hay no hay nada? Es un conteo. ¿Qué hay grupo? Por el title. Claro, pero... Haremos ese cambio para hacer la prueba. Esto es lo que quieres ver. Esto es Business Identity, es la llave primaria. O sea, todos tienen algún valor, ¿no es cierto? Obviamente los números han variado por eso. Tengan cuidado por eso. ¿Qué columna eligen? ¿Qué están contando? Si les interesa en el sentido de la tabla, es decir, personas, quiero contar personas, enfóquense en utilizar la llave primaria. También va a funcionar con el asterisco, pero en tema de performance no es buena práctica. ¿Qué provoca el asterisco? Parece un chiste acá y el plan de ejecución no es muy notorio. Pero el optimizador va a leer este asterisco, desconoce la estructura de la tabla, la va a leer todavía, la metadata, va a determinar todas las columnas y recién va a hacer la operación. En tablas con cierto número de columnas no pasa nada, pero si hay tablas con 30 columnas se nota la diferencia. Doy fe. Prefiero que sepan de alguien que se ha equivocado haciendo ese tipo de cosas. Seguimos entonces. Bueno, la suma ya la hemos visto de alguna forma. El promedio. En el tema del promedio hay igual un caso típico que pasa con los nulos. ¿Cuál es la definición básica de promedio? ¿Cómo se calcula el promedio de un grupo de valores? Se suma todos los valores y se divide entre la cantidad de los participantes. ¿No es cierto? O sea, si tenía 10 números, la suma es x y divido entre 10. ¿Pero qué pasa si dentro de esos 10 números hay alguno nulo? En la suma no pasa nada, ¿no? Excluye nulos. Hemos demostrado que excluye nulos. Pero tiene un denominador, el denominador se va a mantener. Y ese es otro error típico en precisión. Y eso aparece en los que trabajan en el área de reporting. Todo el tiempo arreglamos el tema de accuracy. Accuracy es exactitud y precisión en los valores y los resultados. Es porque los promedios no coinciden o son off, le dicen. No, no son exactos. Y es porque calculando los promedios, hay valores nulos. Y obviamente el nulo es excluido y el denominador se decrementa. O sea, si habían 10 valores, 10 números y habían 2 nulos, lo está dividiendo entre 8, que no es correcto. Yo quiero que lo divida entre 10 porque hay 10 registros.